Hola, ¿qué tal amigos? Soy William Ocada, 1-41. En este video van a ver mi moto de carreras y les voy a explicar muy bien para qué sirven estas tapas en los rines. ¿Eso tapado por qué? Eso llaman rines lenticulares. O sea, que acompáñenme, los voy a desarmar completamente y les voy a indicar y decir cómo lo pueden hacer en sus motos y para qué sirven y qué ventajas tienen y qué desventajas también tienen. Así que no se despegue este video que vamos a arrancar ya. Como podemos ver ya tenemos todo desarmado. Les voy a explicar paso a paso cómo conseguimos tener los rines lenticulares en cualquier moto. Esto sirve para cualquier moto, no sólo para una pulsa sino para cualquier moto sin importar el diámetro de la llanta. O sea, puede ser para rines 18, 21, lo que sea. Porque es que es muy sencillo hacer estas adaptaciones. Vamos a explicar por el principio. El principio es que hay cuatro tipos de material con el que usted puede hacer estos rines lenticulares. El primero, el que use yo, es de lámina. Lámina de acero. Lámina de acero. También se puede hacer en lámina de aluminio. Busqué lámina de aluminio del diámetro que yo quería y no la encontré tan delgada. Pero sí la existe, sí la hay. Esa es la segunda. La tercera, que también me pareció una idea de un amigo muy bacana, es hacerlo en polietileno. De esto, de esto mismo que tenemos aquí en esta colita. Que es como un plástico con el que hacen tableritos y todo eso. Es un plástico que también es muy liviano. Esto, ya le pongo aquí el nombre de cómo es que se llama ese plástico. También se puede hacer en carbono. Pero obviamente la fibra de carbono es mucho más costosa. Y hacer una placa de estas en fibra de carbono ya es mucho más delicada. O sea, es para motos, pues ya de alta gama, por decirlo así. ¿Cómo se hacen los rines lenticulares? Es muy sencillo. ¿Yo qué hice? Yo me fui para una fábrica donde tienen corte CNC. Entonces yo llevé los rines, así tal cual, así pues con llanta y todo. Llevé los rines y ¿qué hicieron ellos? Yo les dije, necesito que me tomen la medida de esta parte interna, de la parte interna como de la campana de esto, de acá. Y la parte externa, esta vena que viene aquí, la que viene acá. Entonces ellos tomaron la medida de acá, hicieron el inserto y lo cortaron en CNC. Eso no se demoró ni 10 minutos. Ellos hicieron con el programa, miren que cortaron aquí a esta medida. Ellos toman la medida de aquí a aquí, ponen un centro, centro en la mitad, pues obviamente, y hacen el corte acá y acá. Entonces hay que aclarar una cosa. En estos rines, en esta moto, tiene una medida, pero el de acá es una medida más amplia. Aquí tengo los dos, aquí tengo el delantero y el trasero. Como el de atrás tiene la parte del rin interna más amplio, entonces mira qué hueco es más amplio. Entonces, ¿qué hice? Obviamente, también, ¿qué hicieron ellos? Tomar la medida interna de acá, de esta campana, porque aquí tiene, porque el otro lado tiene los cauchos del sproker y el sproker es más grande. Entonces, tomo la medida de la campana, igualmente la medida acá del rin, de aquí de la pestaña. O sea, donde empieza a subir esta pestaña, aquí. Entonces, miren cómo quedan de bacanos. Vean. Quedan perfectos. Ellos toman la medida. Ellos, obviamente, lo dejan como un milímetro, un poquitico más suelto para que pueda él acomodarse un poquito. Vean, ahí lo ven. Lo ven acá, que tiene una lucita como de un milímetro. Y aquí calza perfectamente. En toda la superficie de la pestaña de la vena, calza perfectamente. Inclusive, yo le hago para abajo y ella no se desliza, porque llega al tope donde está la pestaña. Ustedes ahí lo ven, muy bonito, que acopla aquí por la medida interna, por la medida externa aquí. Muy bacano y todo. Y bueno, se sostiene y vuelta. ¿Cómo hace para que él quede ahí quieto? Es muy sencillo. Lo que se hacen son unos orificios. Yo hice cinco. Mandé a hacer cinco. Se puede hacer con tres o se puede hacer con cuatro. No hay ningún problema. Lo importante es que usted tenga en cuenta que esos orificios no coincidan con la pestaña. ¿Cómo así? Yo hice cinco orificios en los cuales quedaba uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. En la parte interna de cada pestaña. Cinco orificios. ¿Para qué? Para después mandar a hacer unos bujes. Unos bujes de aluminio. Estos bujes de aluminio, esto se hizo con una varilla de aluminio largo y se le hacen roscas para ingresar unos tornillitos. Tornillitos que van de lado a lado para poder fijar cada tapita, por decirlo así. ¿Cómo se toma la medida de este buje para que quede las tapas bien? La idea es que ellas queden haciendo un poquitico de presión acá y un poquitico de presión en la pestaña. Entonces, ¿cómo se hace para que quede bien hecho el trabajo? Se coge un pie de rey, se coge un pie de rey, mira aquí yo lo voy a poner, lo voy a poner grande. Me voy a medir la pestaña, es la parte de acá, la parte donde va aquí arriba, se mide la pestaña y es esa medida la que tiene este buje. ¿Si vieron? Caso perfectamente. ¿Por qué? Porque esa es la medida con donde él se va a apretar y va a quedar aquí apretadito un poquitico en la pestaña del rim. Como ya tenemos cinco huecos, obviamente vamos a tener cinco bujes con la medida que nos dio el pie de rey de la parte interna de la pestaña. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a poner los bujes con los tornillos. Vamos a poner tornillito en cada buje y lo vamos a apretar. ¿Esto para qué? Para que apretemos y tengamos en un solo lado todos los bujes y nos quede más fácil de montarlo, de apretarlo. Dale, vamos a ver cómo va a quedar. Listo. ¿Y cómo vamos a poner esto? Háramos la llanta. Esto es donde les había indicado yo, en la mitad de las aspas. ¿Si o qué? Pues aquí la ponemos, la ubicamos bien, que quede derechita. Ponemos la otra tapa y como se hicieron los huecos en CNC, los huecos vienen exactamente equidistantes y solamente hay que hacer una sola lámina y se copia la otra. O sea, esta lámina puede ir al otro lado sin ningún problema. Entonces, por eso, cuando ponemos los bujes con las roscas, ellos quedan exactamente iguales y podemos poner los tornillos sin ningún problema. Ellos van a cazar exactamente igual, sea donde sea. Bueno, y ahora por último ponemos el disco, que esto realmente pues no tiene ninguna ciencia. Listo. Vamos a montarla. ¿Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he montado y desmontado llantas para cambiar, para motos de carreras, en circuito, en todos lados? Tengo muy buena experiencia. Entonces, los invito a que ustedes lo hagan. Consigáis un caballete, baje las llantas, baje las mordazas, cambien. Hay muchos videos. Yo tengo videos de cambiando en Instagram, cambiando pastillas, el líquido de frenos, cambiando guayas, haciendo muchas cosas, tensionando cadena. Entonces, aprovechen estos videos y estas herramientas que nos da ahora la tecnología y hagan todo de propia mano. Aprendan con mucho cuidado y haciendo las cosas como debe ser. Obviamente, pues, yo no les voy a decir que abran un motor y cambien un cigüeñal, pero sí hay muchas cosas que ustedes pueden usar de esta comunidad y pueden hacer usted mismo las cosas. Cambiar los discos, cambiar pastillas, tensionar cadena, lavar bien la moto adecuadamente, cambiar líquido refrigerante. Es muy sencillo. El aceite es muy fácil. Filtros. ¡Anímense y háganlo! Y van a sentir la satisfacción que no necesitan la ayuda de nadie y que pueden hacer las cosas y consentir sus motos como siempre lo han querido. Vean, fácil. Y lo mismo sucede con la llanta delantera. Es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que cambia es que la parte interior del orificio, donde está como la campana donde va el disco, es más pequeño. Entonces, este abuero es más pequeño. Y también es más angóstico. Entonces, los bujes de esas son un poquitico más angósticos porque el rin es más angóstico que la de atrás. Bueno, como les venía diciendo, estos rin lenticulares los saqué de las bicicletas. Cuando las bicicletas están en contrarreloj, ellas tienen que ser lo más aerodinámica posible y lo más rápida posible. Esto se logra también con el peso de la moto, de la bicicleta, del casco aerodinámico, muchas cosas que tienen los ciclistas. Esto es sacado del ciclismo. Ya está adaptado para moto velocidad. Ya en Moto3, ya vemos, como ven aquí en la imagen, las motos de Moto3, todas tienen los rines lenticulares. ¿Por qué? ¿Para qué? Esto sirve exactamente para lo siguiente. Cuando usted va en moto o en bicicleta, eso fue bicicleta, obviamente viene un aire que pega en la llanta y hace esto, ¿cierto? Y hay otro aire que pasa por el lado de la llanta e intenta ingresar por las aspas, por los rines. Entonces, cuando las aspas van girando hacia acá y el aire entra, el aspa lo va a recibir, ¿cierto? Entonces, va a chocar el aire con el aspa que viene hacia acá. Y eso va a ralentizar la moto o la bicicleta, la va a tirar para atrás. En bicicleta son los radios o las aspas y en moto son las aspas o los radios igualmente, igual que las bicicletas de carreras. Entonces, esto lo diseñaron, fue para eso mismo, para que el viento, cuando llegara por acá, se fuera derechito hacia atrás y no le hiciera como retención a la moto o a la bicicleta. De igual forma, pasa en la llanta de atrás. En la llanta de atrás es donde comúnmente más se usa en moto 3, porque el aire viene aquí, el aire viene así, y va a pegar en la llanta y se va a meter acá entre el disco y se va a meter entre el esproquet y las aspas. Entonces, las aspas lo que van a hacer es eso, que pega en el aspa y lo que va a hacer es que va a tirar la bicicleta o la moto hacia atrás, va a hacer retención. Entonces, los rines eléctricos fueron diseñados y creados, fabricados, para poder que las bicicletas y las motos fueran más aerodinámicas. En motociclismo, ¿qué es lo que vemos de aerodinámica en el motociclismo? Vemos que tienen las motos de carreras, tienen cúpula, para poder meter la cabeza acá y con el pecho o con el casco no hacer eso mismo, que hacen las aspas con el viento y que pegue el viento en la parte del pecho o en el casco y ralentice o tire para atrás la moto. Y ya hablando de la parte aerodinámica, las motos de carreras llevan alerones. Ya hay unos alerones que lo que hacen es hacerle una carga a la moto, cuando las motos son muy potentes, las motos de carreras que son tan potentes, le hacen una carga hacia abajo, para que la moto, la llanta adelante, no se levante cuando usted va metiendo los cambios. Sale una curva lenta y va a acelerar a tope y la moto no se levante. Esto hace como un avión. Esto es como un avión. En los aviones, cuando van a despegar, usan las aletas así para despegar y cuando van a aterrizar, las hacen así para poder bajarle la velocidad y poder utilizar el viento para poder descender. Si usted va así, se sube y si va así, desciéndese. Entonces, para eso se usan estos alerones en las velocidades altas. Obviamente, en motos pequeñas, estos alerones no sirven porque la aerodinámica comienza a partir como de los 100, 120 kilómetros por hora. Aunque sí, usted va en dos motos que llegan a 80 kilómetros por hora y una persona va erguida y la otra persona va acostada, como cortando el viento, esa persona que va acostada, cortando el viento y con los pies atrás que se ven mucho por allá en la India y aquí también en Cali, en Colombia, con los pies atrás, obviamente es lo mismo, que el viento no le va a pegar en las rodillas y va a hacer la moto un poquitico más ágil, más ligera y le va a ganar por aerodinámica. Bueno, y para los que la querían escuchar, ay, 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 vea pues que, obviamente, hicimos todo esto, pero podemos ponerla a traquear bien bueno. Suena muy sabroso. ¡Qué maravilla! Bueno, ahora les voy a mostrar por todos lados, aquí se ve el rim lenticular en el lado del disco, que se ve muy bacano, muy bonito. Aquí se ve en el lado del sprocket, el sprocket lo tengo de aluminio, se ve muy bacano, entonces se ve algo como muy futurista, inclusive parece como los motores eléctricos de las motos de ahora, que vienen motores eléctricos que hacen que es de todo el radio, entonces se asemeja a las motos eléctricas. Se van a dar cuenta y se van a acordar de mí cuando empiecen a ver motos de carreras con motores eléctricos así grandes y corriendo en las pistas del mundo con los líneas así tapados. Y mire cómo se ve a este lado, esa se ve muy bacana porque no tiene ni disco ni nada, entonces se ve exactamente dónde pusimos los bujes, dónde pusimos los tornillos y se ve perfecto, se ve hermoso así porque es más fácil de limpiar y tenemos ahí la gente, se pone a pensar que habrá adentro, tendrá el rim original, cómo lo habrá puesto, entonces causa mucha impresión y muchas buenas sensaciones tener así los rimes lenticulares. Y aquí en la parte de adelante con el disco, combina muy bien el disco negro con esta tapita lenticular negra. Obviamente pues le puse llantas IRC, llantas nuevas, porque para hacer todo ese cambio obviamente quería hacerlo con llantas nuevas, que son las mejores llantas que usted puede tener en la calle, son súper buenas, sobre todo en piso mojado. Y bueno, así fue como quedó la moto. Espero que hayan disfrutado de este video y que se animen los que corren en moto a poder hacer un proyecto así en vacancito o hasta en la calle. Ah, qué bellita como se ve, qué belleza, qué belleza. Bueno y como siempre espero que les haya gustado el video, gracias por verlo hasta el final. Recuerden darle like al video que eso me ayuda muchísimo para que este video lo vea más gente, todos los que tienen pulsar y que tienen todas las motos de mediano ojo sin traje, que se animen a hacerle esto a las motos, sería excelente. También suscríbanse a mi canal de YouTube, aquí inscríbanse, suscríbanse aquí abajo en el botoncito rojo porque vienen videos de candeleos, vienen videos de la E.T. ya lista, organizada, vienen videos de esta moto en las palmas con otras motos, dándole durísimo y aprovechando todo eso que les acabé de comentar de la parte aerodinámica. Ya saben, me pueden seguir como William Moncada 141, es en el Instagram donde yo siempre les respondo. Ahí pueden ver las historias, mi día a día, que todo lo que hago con las motos, con mis motos, con los talleres, con las marcas, con todo eso, entonces ahí es donde nos podemos comunicar más fácilmente, ahí los espero para que conversemos. Yo los bendiga, muchas gracias por estar en este video hasta el final, estamos en contacto, un abrazo.